Y mi lamento en gozo Todos mis sueños Andaros en realidad Tú me miraste Con ojos de amor y de luz Me diste sabor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo me amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Y hace mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor Por eso yo te amo Me diste sabor Cuando nadie me quiso amar Hay agüita también Hay solita también Hace de que les esperamos mañana a las 4 de la tarde No se quede por nada hermano Como decía en este mando Pastor Juan Carlos Que hemos conocido una nueva familia Porque en Cristo somos una familia Y eso es una bendición ¿verdad? Hace de que adelante Que el Señor les bendiga Y cuando ustedes tengan una actividad Pues inviten a la iglesia de restauración Y nos unimos a apoyarlos también a ustedes Porque este es el pueblo del Señor Tomándome, tomándome la fuente Tomándome la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Estoy tomando de la fuente Que no cesará Ya no hay paso No, no hay paso ya Fuente de que estoy hablando Aquí ya están todos con nosotros La perna ya está brotando Agarra, relajada Que lava todas mis culpas Y dolor Estoy parada en la corriente Y salpica para vida eterna En mi ser En mi ser Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Oh, como lleno de la fuente Y estoy tomando de la fuente Que no cesará Yo no le conocí Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Pediendo agua Pediendo agua viva Provista por el Padre Estoy tomando de la fuente Que no cesará Solando la fuente Que no cesará Que no cesará En mi ser Le cocino Que no cesará